Hoy le dan prestigio al tango, figuras de gran valor, están entre lo mejor y perdón, y hay unos vivos, nombres que son y que han sido defensores de su gloria y han de quedar en la historia de nuestro tango querido. Juan Dariento, Alí Baltroyo, Oscar Alonso, Canaro, Frecedo, Julio Di Caro, Di Charlie, Gobi, Salgan, Franchini, Pontier Morán, Pavela Obaldo, Juliese, que se jugaron mil veces por nuestro tango inmortal. Y en tren de seguir nombrando, no me apuren, ya una y mil, Ángel Vargas, Ténez Carril, Héctor Palacios, Margal, Rivero, Jorge Casal, Marino, Vía Dimensiones, Gloria de Ayeres que se impone, Pacheco y Jorge Vidal. Otra figura también, que se jugó en cualquier parte, la gran libertad de la Marque, Alberto Gómez, Rufino, la Maizani, Valentino, Ledesma Alberto Castillo, que le dieron y dan brillo a nuestro tango argentino. Y como jueces del cielo, formando cuadro de honor, Julio Sosa el gran cantor, Agrio Pacho, el pibe Ernesto, Arola, lo muto greco, Magaldi el sentimental, y la figura genial e inolvidable de aquel, el papá de los cantores, mejor entre los mejores, el gran Carlitos Larvedo.